Bueno, una joven que resultó quemada por la explosión de una polvorería ilegal en Cali. La víctima era la delantera de un equipo de fútbol femenino de la ciudad. Tras la emergencia, otras dos personas resultaron heridas y siguen hospitalizadas. Carlos Gutiérrez, ¿cómo se encuentran los heridos? Catalina, buenas tardes. Permanecen estables, según lo que han dicho los médicos del Hospital Universitario del Valle. Uno de ellos perdió el ojo izquierdo. Estamos hablando de Edinson Murillo, de 37 años, quien también tiene quemaduras en el 20% del cuerpo. Un segundo paciente, Rubén Darío Salazar, de 52 años, tiene una fractura en la pierna izquierda. Angie Marcela Montoya murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle, debido a la gravedad de las quemaduras en el 95% del cuerpo, según los especialistas. El resto de la piel de ella queda prácticamente toda comprometida. Y pues obviamente no era, esto ya no hace que una persona pueda vivir. Eso no es compatible con la vida, ese compromiso tan grande de la piel. La víctima, de 25 años, resultó herida el pasado miércoles por la explosión de una polvorería clandestina ubicada en el sector de Navarro, Oriente de Cali. Allí, según sus familiares, lleva un día trabajando. Tenemos dos hijos, una niña que va a cumplir 8 años, ahora el 19, y un niño que tiene 5 años. Angie Marcela era integrante de un equipo de fútbol femenino de la ciudad. Sus compañeros recolectan en la calle dinero para ayudar con los gastos fúnebres. Sí, ella era la líder en el equipo. Lastimosamente, pues debido a que ella necesitaba 10 mil pesos para comprar sus guayos, ella se fue a trabajar a la polvorera. Este es el primer caso que se presenta en Cali por Polvorá. Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie la presencia de polvorerías ilegales. El año anterior, en el 2013, 102 personas resultaron quemadas por pólvora. Por eso, las autoridades, no solo de Cali, sino del departamento, extremarán las medidas para controlar la fabricación y comercialización de los juegos pirotécnicos. Algunas imágenes que ustedes vieron en la nota es cortesía de Noti21, el noticiero informativo del oriente de la capital, Vallecaucana. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.